Gran posibilidad para Chacarita, está Furios, está Pena, está Mignini, está Casanova Se viene por el primer gol del equipo, lo calvin en el centro ¡Gol! ¡Mignini! ¡Gol! De Chacarita lo hizo Mariano a Mignini, ¡qué sorpresa! Para Quilmes, no pudieron marcar a Mignini Ganó el Chacarita en el amanecer del partido, 1-0 Quilmes Y ya con todas esas desilusiones de no poder continuar y demás Bueno, justo pasó que vino el chulo, hicimos una práctica Le gustó cómo jugué yo y mi amigo Nos dijo que vayamos una semana a prueba Y fue una semana a prueba allá y a mí me salieron todas Y bueno, Chacarita estuve más o menos 6 años y medio, ¿me entendés? Claro, es un montón de tiempo Pero estuve mucho tiempo viviendo ahí en San Martín, en Ballester Me acuerdo de haber andado por todos lados Y supongo que ese estadio de tablones debe de tener una mística tremenda, ¿no? En el lado de ahí de la tribuna se hacían los goles solos Era pasar la mitad de la cancha y parecía que entraba en un embudo Porque en ese momento vos tenías el famoso look del pelito largo, la vincha que lo tenías rosada Yo estaba antes que rosada, rosada no había nacido cuando jugaba en Chacarita Pero él tenía el pelo para atrás, este pelo largo con minchita, ¿no? Digo, el bombón ¿Se te copió el look rosada? Sí, claro Lo que pasa es que acá nos culpaban siempre a Chacarita porque ya tenía historial, porque El presidente era Luis, porque creo que en ese momento también estábamos apuntados para que no pasara nada bueno Y más allá de los resultados que también no fueron buenos Y no hay que solo echar la culpa de un lado Creo que un poco nos guiaron para ese descenso que terminamos también durando hasta la última fecha Bueno señores, cuarto autoblog Ya lo hicimos con jugadores de la actualidad, con el presidente de Chacarita Y creo que era momento de empezar a llamar a los históricos Y yo creo que él es uno de los históricos de Chacarita porque tengo los mejores recuerdos suyos A pesar de que yo tenía 6, 7, 8 años cuando él jugaba en Chaca Tengo los mejores recuerdos y creo que es un buen momento para aprovechar Y bueno, darle la bienvenida al Gato, Gatito Mimini Gracias Mariano Todo bien, por aceptar ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias por tus palabras No, no, gracias a vos Y creo que, bueno, ahora sos director técnico de Kimberley Y ya vamos a hablar de eso Está atravesando un buen momento Vi que el último partido le ganaron a Villamitre Sí, por suerte Un rival grande de la categoría Sí, la verdad que estuvo muchos años ahí en la categoría Tuvo la posibilidad de dos ascensos Viene pisando fuerte Nosotros tuvimos la posibilidad de jugar 3 partidos Dos de local y uno, bueno, en su cancha Sí Los dos de local los pudimos ganar El último, bueno, fue justo en el Minela también Que tuvimos la posibilidad de jugar en el estadio Y allá empatamos así que la verdad que muy contento con Bien, sí Con los resultados Me puse a buscar, viste, si últimamente te habían hecho notas o algo así Para hablar de Chaca, viste, porque Bueno, lamentablemente los últimos años de Chacarita son bastante complicados Mucho tiempo en la B, bueno, ya lo debes saber Y la verdad es que no encontré mucho material Y me parece, nada, interesante poder charlar con un tipo como vos Que debes haber vivido muchísimas cosas en Chaca y sobre todo en una época No sé si fue gloriosa, pero Chacarita andaba muy bien en esos años Sí, por suerte del momento que me tocó llegar Y que fue en la primera temporada de 97-98 Bueno, venía de pelear zona de descenso El presidente era Luis Barrio Nuevo Justo de esas casualidades de la vida El chulo Rigoyla vino a hacer la pretemporada acá Yo había quedado libre de Aldo Sibi De jugar Nacional B Porque había un problema con lo que era el pase Que mi pase pertenecía a Kimberley No se pudo llegar a un acuerdo Y volví a lo que era jugar la liga local Acá en Mar del Plata ¿En Aldo Sibi? No, en Kimberley Ah, bien Porque participaba para Aldo Sibi y para Nacional B Habíamos justo conseguido el ascenso y eso, viste, fue el último año Incluso hiciste un gol el partido del ascenso Claro Bueno, ahora después ya vamos a hablar Porque ya me van a ganar de hablar de todo Porque le ganaron a Alvarado Claro El partido del ascenso Sí, sí, tuve la posibilidad de hacer un gol ahí Bueno, quedás libre ahí Quedo libre ahí en lo que fue En 97 sería mayo, junio Y bueno, esos dos o tres meses buscando el club A ver si podía conseguir algo Lo que fuera de Buenos Aires Y jugar profesionalmente En Nacional B Claro Y bueno, justo ahí Yo ya estaba en las últimas De que se cierre el libro de pase Estaba Chacarinta haciendo la pretemporada acá Justo conocían a lo que era A una persona de Kimberley Y bueno, justo a Aldo Sibi Le faltaban para lo que eran los suplentes Esas dos posiciones Que era la mía y la de otro chico también Que había quedado libre a Aldo Sibi Y justo fuimos Mirá ¿Vos sabés qué edad tenías? Ahí tenía 20 21 Bueno, no sé en esa época Porque ahora el fútbol cambió Pero hoy en día tener 21 Capaz que ya O sea, no estás grande Pero Sí, sí, sí Estaba en límite yo Ah, vos en esa época ya igual 21 Lo que pasa es que venía Bueno, por lo menos De jugar un año en Nacional B Jugar un año En lo que eran dos años En lo que era el torneo argentino A Claro Entonces tenía un poco de lo que era rodaje No era que salía tampoco de lo que era la liga local Y ya es más difícil Acá está el club Acá está el club, está hermoso Hace poquitito cumplió 100 años Sí, sí, 103 ahora, ¿no? ¿103 ya? No, qué rápido que pasa el tiempo Exacto Ha levantado mucho tiempo Por ahí el último tiempo O sea, a nivel institucional Que me refiero Sí, siempre fue una institución importante Bueno, después con el paso del tiempo Es como que todo lo fue sufriendo Y ahora está en una levantada ¿Viste? Así que También disfrutando de eso Yo soy nacido acá Tengo mi hermano que es dirigente Mi primo que es el presidente Es toda una familia De la cual continuamos Que nuestros viejos también hacían lo mismo Para tratar de mejorar el club Tu viejo también estuvo Fue parte de Kimberly Sí, sí, sí Mi viejo y mis tíos Tengo algún tío Bueno, tío hermano No, de mi papá Y otro tío también Que es esposo de una tía Que también estaba Estaba todo ligado A una familia al club La familia Mignini Siempre estuvo ahí Sí, sí, ya ligado Desde hace mucho tiempo Bien, y me estabas diciendo Que en ese momento Vos ya, o sea Habías quedado libre Pero ya tuviste la oportunidad De haber jugado en BN con Aldo Sivi Por eso también La posibilidad de seguir Siendo jugador profesional Y bueno También tuve pruebas en Lanús En Atlanta En Vélez Que vinieron En ese lapso de tiempo Ah, bien Y ya con todas esas Desilusiones De no poder continuar Y demás Bueno, justo pasó Que vino el chulo Hicimos una práctica Le gustó Le gustó como jugué yo Y mi amigo Nos dijo que vayamos Una semana a prueba Y fui una semana a prueba Allá Y a mí me salieron todas Y mirá vos Con decirte Que esa semana Era el plantel De Denis Conde El Beto Luengo Cavi Lía Sodero Un montón de gente importante Que uno lo veía por televisión Y bueno Terminé jugando Ese fin de semana Entrenando toda la semana Y ese sábado Jugamos el partido De revancha Que habíamos jugado Con Argentino La semana anterior A Cámara de Plata Yo ya jugando Para los titulares De la primera Ah, mierda Ganamos Imaginate como había andado Por ese partido ¿Ese partido fue en Ezeiza? Exactamente Bien Salimos uno a uno Y el gol lo había hecho yo Y a mí me marcaba ya El hermano De Fragornikiavi Que después terminó jugando En Chacarita también No, no Fabio jugaba en Chacarita Ya ahí en ese plantel Ah, ok Ah, perfecto Ah, bien, bien, bien O sea, ya ahí O sea, jugaste esos partidos Y el chulo Te vio algo Y ahí ese fin de semana Cuando terminan Ezeiza Ahí ese partido Me agarra con dos dirigentes Del club Y me dice que agarre la maleta Me ofrecieron la plata ahí Casa Y creo que era comida ¿Ahí en San Martín? En San Martín, sí Ahí a cuatro cuadras de la cancha ¿Cuál era? Estrada era la avenida La primera avenida Sí Y de la cancha Serían cinco Para al lado del Pancho 46 Antiguamente había una Yela Ahí en Diagonal Vivíamos con el pelado El Dani Fernández Un amigo El pelado Veinte años los dos Sí Jóvenes Jóvenes Él vivía con la señora Con Nati Que todavía sigue con ella Un amor Mirá vos Mirá vos Sí Y bueno Ahí curtiendo uno los dos Él empezando su convivencia Con su mujer Yo venía crudo De Mar del Plata A Buenos Aires Una ciudad terrible Y bueno Justo a San Martín Te viste A San Martín Era picante ¿En ese momento era picante? Sí, siempre fue No sé Si peligroso Picante Pero como todo Uno Después también El hecho de ser jugador Te reconocen Y tenés una Claro Una ventaja De todo lo que puedas llegar a pasar Claro, claro Después viví ahí A dos cuadras De lo que era el día En la avenida de la Tres Febrero No recuerdo si era la Catanga O la Tranquila Que estaba ahí Y mirá Te soy sincero gato Yo soy marplatense O sea Conozco las calles Yo también Nunca tuve un problema Mucho respeto Por suerte Gracias a Dios ¿Y viviste mucho tiempo Ahí en San Martín En el barrio? Sí Sí Ahí cerca de la cancha Habré vivido cuatro meses Y después me fui Me fui ahí a 3 de Febrero Ah bueno Y ahí estuve de gran parte Después viví en Villa Valleter Ah bueno Pero es todo en Partido San Martín Sí Sí Todo ahí cerca Mirá vos O sea También O sea Si bien somos marplatense Y estamos yendo por la avenida Independencia Y ya te las debes conocer de memoria San Martín también lo debes conocer bastante Sí Claro Lógicamente Vivo varios Y bueno En Chacarita estuve Más o menos Seis años y medio ¿Me entendés? Interrumpido Claro Es un montón de tiempo Pero estuve mucho tiempo Viviendo ahí en San Martín En Ballester Me acuerdo de haber andado Por todos lados Por eso O sea A mí me pareció raro Porque Nada Buscaba notas O entrevistas Tuyas Hablando de Chacar Que como jugador Seguramente deben haber Pero me llamaba la atención Porque O sea Sos un tipo Que si bien No naciste en San Martín Sos de Mar del Plata No saliste del club Estuvo mucho tiempo ¿Jugaste más de 200 partidos En Chacarita? Sí Puede ser Sí ¿Jugaste? Sí El otro día busqué la estadística Y tenés aproximadamente Sí La otra vez me habían dicho Sí 206 Por ahí 206 Hay 215 partidos Tenés jugador En Chacarita Y como 17 goles Sí Entonces Nada A ver Nosotros Los hinchas Rememoramos mucho Al flaco Vivaldo El Tuiti Carral El Gato Liv Pero yo creo Que vos Estás Estás Ahí arriba También Porque sobre todo Después bueno Llegaste a Chaca Y encima lográs El ascenso A primera Al segundo año Te iba a decir Que a mí Se me facilitó Todo Porque bueno En el primer año Que te decía Que estaba con todos Esos monstruos Terminamos peleando Con el Banfield Patrulla Jiménez Camorra Nessi Creo que eran Cuarto de final Que quedamos afuera Si no me equivoco No recuerdo bien El año anterior Al ascenso El año anterior Al ascenso Ahí el club Me compra el pase Y yo ya empiezo A ser jugador De Chacarita Que en ese año Que me compra el pase Conseguimos el ascenso Imaginate De no tener club A pelear A jugar en Chacarita A afianzarme A conseguir el ascenso Y a empezar a jugar En primera Que era el sueño De toda una vida Imaginate Yo de acá Como vos decís De Mar del Plata Ir a Chacarita Y entrar a la cancha De Chacarita Y decís Faf Súper grosso Encima Bueno obviamente Que es importante Que los clubes crezcan Que se actualicen Tener la cancha de cemento Para Chacarita Para el club Fue algo muy importante Pero Pero Yo creo que Ese estadio de tablones Tenía una mística Que lamentablemente No pude conocer Mi viejo y mi tío Si Los conocieron Con mi abuelo Y supongo que ese estadio De tablones Tiene una mística tremenda ¿No? El lado de ahí De la tribuna Se hacían los goles Solo Era pasar la mitad De la cancha Y parecía que entraba En un embudo Con respecto a lo anterior Que decía Es que también Yo tampoco era muy mediático Era también muy perfil bajo Y con el tema De las notas Y demás Antes Había muchos medios Y por ahí No nos quedan Ni grabaciones Ni nada Por eso también Es un poco de todo Claro El flaco Vivaldo Ponés el AF Y ya te salen Dieciocho mil notas Que le encantaba Claro Claro Yo me voy a estar escuchando Me voy a estar cundiendo Ah pero tenés buena relación Con el flaco Se hablan Con todos Sí Con todos los chicos Ha quedado Lo que pasa que No sé Perdón Los chicos Ya Ya estamos grandes Los viejos Yo estoy cerca de los 50 Con el tema de ahora De Whatsapp Y todo Viste Te volvimos a tener Y lo del ascenso Ya se han juntado Que yo no tuve la posibilidad De ir Por este tema Del trabajo Y demás Ya se han juntado Cuatro o cinco veces Me entendía Como alguien quedó Lo que forma Chacarita Es como algo De mucha pertenencia Y de tipo familia Y de unión Me entendés Claro Algo fuerte Porque ha pasado Con ese grupo particular Y después Con el siguiente El primero De primera Que está El Mago Capria Carucha Entonces eso también Seguimos manteniendo Una buena Con el Pelado Furio Pena Aramboa Por decirte Sí 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 Y vos No jugaste En muchos clubes Pero Tuviste un paso importante Por argentinos Por estudiantes Esto en Buenos Aires No se ve No Este es hermoso Gracias por hacer mención No Este es hermoso Acá estamos En las playas Perla Norte Sería ¿No? Más o menos Sí Acá yo no puedo mentir Cuando lo entrevisto A Pizano Salinas Que vienen de Buenos Aires Que no tienen ni idea Acá llamando fruta Tratando de decirte Que sí Como no puedo carentear De gato acá No Esto es lo más grande que hay Yo sé que a vos Te gusta la pesca Y hay una escollera acá Que es un muy buen pesquero San Raider Sí San Raider Está más allá Pero esta acá Cardiel También es un muy buen pesquero He venido acá ¿Has venido? Sí, sí ¿Y? He sacado también Pero acá sí De verdad Se saca Lo que pasa es que ahora Hace un año Que no Se me cortó Con el tema De dirigir Antes en la tarde La tenía libre Y por ahí me iba Más seguido Te hacías escapadita Para venir a tirar ¿Y qué has sacado acá Gato? Acá he sacado Curvín y Pejerrey Bien 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 Lenguado Mucha suerte Tenés que tenerse Para sacar acá Sí, aparte es diferente Es otra pesca lenguada Y se saca mucho En lo que es En la entrada De la laguna y mar De Mar Chiquita Sí, pero estamos acá nomás Sí, pero hay que Se pesca diferente No, es otra pesca Claro, sí Porque ahí creo que Tenés que poner otro anzuelo Incluso se tira Con Pejerrey, ¿no? No, me parece que con Ay, no me sale el nombre Magrú No, el que Almeja Ah, mirá vos Con elmeja Eso nunca lo había escuchado Pejerrey la había escuchado Pero Almeja no Sí Ah, mirá Eso me parece salido grande Ah, mirá, bien Pero te agarró de grande El tema de la pesca o No, de pibe me gustaba Lo que pasa que también Fui muy apasionado al fútbol Entonces se abocó mucho tiempo a eso Claro Y después de grande Al tener el tiempo libre Un día un amigo Tenía acá cerca En Mar de Cobo Una casa Y me dice Vamos a pescar una tarde Y nos comemos un asado Con otro grupo de amigos También Sí Y fuimos Nos quedamos toda la tarde pescando Después comimos el asado Hichoso Nos quedamos ahí a dormir Al otro día seguimos pescando Y la pasamos bien Lo hicimos al mes Suponete Y le dije ¿Por qué no lo hacemos También más de tarde? Pudimos ir a pescar Que tenemos mal Y ahí arrancó Como al tener las tardes Yo tengo una agencia de lotería Pero A la una Ya corto Un amigo El Chelo Tiene un kiosco al lado Ah, sí Marcelo Marcelo Pero ahora no está laburando más Se fue a otro lado No, le gusta poquito Sí, sí, sí Se abría el kiosco a las 10 de la mañana Si estás viendo esto hermano No podés Tener un negocio Abría el kiosco a las 10 de la mañana Mínimo a las 8 Es chico Mar del Plata Es chico Mar del Plata Sí, tal cual Y bueno Mi familia era muy mencionada También por el tema Por el tema De que sos de Mar del Plata Viste Bueno, incluso A ver para Acá Abrí un cachito la guantela Ahí Fijate que hay una foto Ya que estoy aprovecho Y te la muestro Esa foto Me la regalaste vos Cuando yo tenía 9 años Más o menos Aproximadamente Ahora después Ahora la voy a poner en pantalla Para que la pueda ver la gente Después le metí mostrando el gato Eh Había Yo tenía un muchacho Ahí está Mirá Qué camiseta esa Ah Buenísimo Qué casaca esa Por favor Eh Me llevaba Un muchacho Me llevaba a la escuela Y yo tenía 8 o 9 años Y siempre Charlábamos de fútbol De Chacarita Y yo conozco al gato No me acuerdo el nombre ahora Y un día Se cayó con esa foto Y yo no lo podía creer Porque bueno Como te digo En ese momento O sea vos Eras un jugador Chacarita era un club Con mucho prestigio En ese momento Chacarita le peleaba A los grandes Cara a cara ¿O no? Sí Bueno Era otro momento Ahora estás sufriendo Diferentes circunstancias Difícil El tema de De los momentos En los clubes Y de las situaciones Hoy está atravesando Otro momento complicado En el cual Está muy difícil Tratar de De conseguir la categoría Y también es muy difícil Porque suben 2 Entonces Sí En tanta cantidad de equipo Y todo con el mismo objetivo Es todo muy competitivo Por eso nosotros La verdad que Habiéndolo a la distancia Y lo que Lo que se consiguió Y de la manera Todo A uno Lo gratifica también Sí 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 Porque Como te digo En ese momento Hablo de uno Como todos mis compañeros Lógicamente Sí ¿Vos lo estás siguiendo A Chacarita últimamente? Sí Poco Cuando puedo Lo veo Lo que pasa que Con los fines de semana También Cada 15 días Viajo Porque me toca ahí En el medio Puedo preguntar A ver como Lo que fue ahí Y eso Con los resultados Lógicamente ¿Viste? Claro Sabías que Estamos buscando técnicos Bueno No Justo hoy firmó uno Pero estábamos buscando técnicos Hasta hace poco Sí Sabía 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 Mirá si llegaba El tubazo Para Mar del Plata No Estoy trabajando Estoy trabajando No Está bien Quédate acá En la tranquilidad De Kimberly Que ya debe tener Bastante ahí Aparte En una de esas Es así Es una tranquilidad Porque se lo presiona Porque tienen Pocos hinchas Y los hinchas Tampoco Que van a ser Problemas Porque son familia Entonces También En lo que Fue toda esa locura De que viví Buenísima Hermosa Pero También Significa un estrés Importante Por eso Cuando he dejado De jugar Es como que Me desligué Un poco De todo eso Del fútbol profesional Bien Ahora voy Entendiendo Acá Lo puedo hacer Porque mi ilusión Después Una vez que dejé De jugar Tuve un paso De ayudante De campo Con Gamboa En Colón Ocho meses Después ahí Al tiempo Volví a Chaca Con el mono De ayudante Y fueron Seis partidos Pero viste Cuando te das cuenta De que Lo mío Es esto El mar Mar del plata Tener una tranquilidad Disfrutar de mi familia Lógicamente Que Uno nació Con el tema De la competencia El fútbol Y tengo La posibilidad De hoy De ese vicio De preguntando Kimberley Pero de otra manera ¿Me entendés? Mucho más sana Mucho más tranquila Bueno Pero Preparate Porque Si se Ojalá Ojalá No quiero mufar No quiero decir nada Pero si se llega A dar Un posible ascenso Que sería histórico Porque Kimberley Hace muchos años Que no aparece En la escena Principal de fútbol Argentino Preparate Porque vas a tener Que hacerte cargo También de jugar En la B Nacional ¿Eh? Si Ya lo vivimos Al cementerio A afrontar a Chaca ¿Me podés contar algo De ese De ese Descenso de Chaca? Porque La historia Amigo Que se empieza A complicar Cuando nos sacan Los puntos Que hay kilómetros En la moneda Exacto ¿Vos tuviste ese día? Si ¿Me podés contar algo Que te acuerdes? Recuerdo Que estaba Mi familia En la cancha Que estaban Mi mujer Y mi primo Y que estaban Del lado Que habían conseguido Platea Del lado de Boca Que estaban abajo Y que volaban caños Para ir Para el lugar Donde estaban ellos ¿Me entendés? Pero Siempre lo que pasaba Es lo mismo Que pasa ahora Que si no Toman recaudos Y liberan zonas Y dejan pasar Más gente De la que puede llegar A pasar Y pasan De la popular A platea Es lógico Que va a haber Corridas Agresiones Y demás ¿Me entendés? Pero lo que pasa Que acá Lo culpaban siempre A Chacarita Porque ya Tenía historial Porque el presidente Era Luis Porque creo que En ese momento También estábamos Apuntados Para que no pasara Nada bueno Y más allá De los resultados Que también No fueron buenos En lo que Solo echar la culpa De un lado Creo que Un poco Nos guiaron Para ese Descenso Que terminamos También Durando hasta La última fecha Con posibilidades Incluso Con tres puntos Menos Llegan a la última Fecha Le tienen que Ganar A Colón En Santa Fe Si Que le ganamos Pero le tenía Que perder Rafaela En el monumental Y empató Con River A los dos Le convenía El empate Cosas de fútbol Porque River Si empataba Salía campeón Y Rafaela Si empataba No descendía Directo No Se aseguraba A jugar La permanencia La permanencia Que después Perdió Con Huracán De Tres Arroyos Exactamente Y después Dicen Que la gente De Chacarita Le hizo Una maldición A River Porque supuestamente El partido Con Rafaela Estuvo arreglado Incluso Le dieron Un penal A Rafaela No sé Si te acordás Del penal Que daba Rafaela De eso De eso recuerdo Y te quedó Una vena Impresionante Me imagino Si en el momento Como jugador Me dio mucha bronca Pero bueno Después te tenés que poner Del lado El jugador Y a uno Siendo jugador Y me parece Si hubiese estado En el partido Después de muchos años Pensé que si no Hubiese He hecho lo mismo ¿Me entendés? Entonces Después como que Se me fue calmando Todo Porque la realidad Es que Me tenía que poner Del lado De los jugadores De Rafaela Y yo creo Que se jugaba Para Chacarita Y tenía que hacer Lo mismo La verdad Con los intereses Que había Y con los que Nos estábamos jugando No sé Si no hacían Después como todo De arriba Ves todo Y te termina Castigando Porque le pasó Te pasan esas cosas Cuando uno No actúa De buena fe Que bueno Rafaela En ese momento Termina descendiendo Al toque Como si fuese Un karma instantáneo Y dicen Que la gente De Chacarita Le hizo una maldición A River Algo así Como una maldición Funebrera Y bueno River después En el 2011 Termina Después de eso No ganó más nada Después de eso No ganó más nada No ganó más nada Eso es verdad Porque hasta yo Me ponía Deseaba que perdiera Todos los partidos Y pasó eso Vos decías Los jugadores de Rafaela ¿Qué le vamos a decir? Si bueno No sé qué Pero Ahí también Al parecer Por lo que se vio Los jugadores de River También Como que no atacaban Viste Al final del partido Se tiraban la pelotita Entre ellos Viste Lo que pasa Que me parece Que no hay un dato menor Que también estaba Me parece que Comiso Eso no era el arquero De Rafaela Ah puede ser Creo que sí Que había jugado en River Exactamente Ah Mirá se me vino Esa imagen en la cabeza Todo va Todo va cerrando Pero bueno Dorio en su momento Chaca ¿Qué te parece La verdad que sí Fue súper angustiante Súper traumático Un poco del estrés Que te decía De lo que te deja el fútbol Es eso El descenso Yo creo que es lo peor Que te puede pasar Ese año fue Que le ganamos a Tigre En el último día De la cancha de Tablón Claro Exactamente Que hacés un gol No O metés un pase de gol A Negro Figueroa ¿No? ¿Puede ser? No A la A A No Drobandi Yo también Drobandi Drobandi No sé Pero Yo me acuerdo Que era un 9 Muy bueno En ese momento De Chacarita Hicieron una jugada Ahí por izquierda Con Negro Figueroa Con Negro Figueroa Tienes buena relación Estás jugando en Chacarita Ahora Sí, está jugando en Chacarita Sí, sí Lo llamé cuando me enteré Que Vale, mandé un mensaje Cuando volvía Para saludarle Dicen que es pescador También Pero A él que le gustaba Tocar la guitarra En esa época Sí Que le gustaba tocar Con Colman Volvían tocando La guitarra De los viajes Mirá vos Vos en esa época La tenía Bueno Si en algún momento Tengo la posibilidad De No, que no la toque Sabes como la pegaba Ah, un desastre Un desastre Este Bueno No sé Si estuviste El campeonato En el 2002 Que salimos cuarto Creo que no Sí, sí Con el Pato Estuviste Bueno No sé A ver Que me podés decir De Ese De Ese Plantel Era el capital Yo Porque llegó El Pato Y tenía De compañero A Gamboa Seba a Pena Al Mono Furios estaba también A Furios Y llegó y la verdad Que no lo podía creer Me daba vergüenza Cuando me había puesto El capital Qué equipazo Por favor Y en ese Torneo Bueno Tuvimos una derrota Muy dolorosa También Que nos ganó Independiente 6 a 2 Puede ser Sí Pero A la siguiente fecha Hizo 7 A Colón A Colón De Santa Fe Sí Estaban Pero bueno O sea Nosotros Estábamos a la par Lo que pasa Que estaban Intratables Los muchachos Claro Estaban galácticos Te puedo asegurar Nosotros estábamos Muy bien Pero bueno No Se nos Nos embocaron En el momento justo Porque hasta Tuvimos la posibilidad De hacerle el 2 a 0 Creo Sí Porque íbamos ganando 1 a 0 Con gol de Tomate Pena De cabeza Creo que había hecho un gol Sí Mirá Pensé que era Mati Delgado Te iba a decir Creo que el gol Fue de cabeza Del Tomate Pena Y después ahí Se vino la catombe Pero Y después tiene un centro Sí No sé si Delgado Con eso Que juega El paraguas Torales Mirá Y cerró el gol ahí Que no llegó Y después nos pegaron Zaino Que ni te dije Torales En la Playstation Era buenísimo Ahora en la realidad Te soy sincero No me acuerdo Yo en la Playstation Lo usaba siempre Después en la realidad No me acuerdo No lo vi más No, no me acuerdo Era un buen jugador 9 Fuerte Paraguayo Torales Torales No tenía mucha estatura Pero cabeceaba bien Sí Un tanquecito Sí Y de esos torneos Qué más me podés decir Bueno Ya me contaste ahí El día del quilombo La bomonera Pero Jugaron contra los grandes Le han ganado Independiente No sé si necesito un gol Contra Independiente En la doble visera Sí Y en cancha de Racing A Racing también Le hice Bueno Por suerte Sí, sí La verdad Que lo único Te puedo decir Es de acordarme De esos lugares De haber crecido Acá en Mar del Plata Y jugar en esas canchas Para mí era Todo un sueño ¿Me entendés? Lo vivía como una película Claro Claro Y me encantaba Y lo disfrutaba En esos momentos Esa palabra no existía Te digo la verdad Pero hoy lo puedo disfrutar En ese momento No disfrutaba Porque vivías el día a día Que era pura exigencia Ganar todos los fines de semana O ver cómo salía Así que era difícil Viste el día a día Pero la verdad Que por otro lado De cumplir el sueño De llegar a primera De jugar De hacerlo para un club Como tan identificado Como Fútbol Que es Chacarita Para mí Yo tengo los mejores recuerdos Del club Y la verdad que Es un placer Sentirme identificado Con él Y vos Bueno Ahora sos técnico En su momento Fuiste jugador Me estás hablando De exigencia De que no llegaste A disfrutar Yo sé que hoy en día El fútbol También es muy exigente Pero ¿Notás cambios En el fútbol En el jugador En la forma de jugar En cómo se jugaba En ese momento En cómo se vivía Cómo se vive ahora ¿Notás diferencias? ¿Sí? De todo igual Lo que pasa Que a comparación De lo que era El profesionalismo Yo de todo Lo que dirigí Dirigí Hace cuatro años atrás Dirigí cinco temporadas Aquí en Berlay Y ahora En este Hace un año Que estoy Y recién hace Tres meses Que estamos En el profesionalismo Entonces van cambiando También las circunstancias Porque yo elegía Una liga amateur Con los chicos Todos trabajaban Todos tenían Por ahí novia O mujer En el cual también También tenían No se podían dedicar Cien por ciento Tenían su trabajo Paralelo al fútbol Exactamente Ahora un poco Se va modificando Ya los que trabajaban Lógicamente Que necesitan trabajar Pero no lo hacen Con tanta cantidad De horas Van achicando Los que antes Por ahí tenía cinco Que trabajaban Ahora tengo a dos Pero te quiero decir Va cambiando Lo que veo Que también El tema físico Hace de que A mí haya Mucha más fricción Mucha más velocidad Mucho más impacto A la hora de chocar Te da miedo A veces cuando Van a disputar la pelota Y van a hacer Un cruce fuerte Que decís Fá Viste Porque ya estás grande Ya te duele todo Claro ¿Cómo definís Tu puesto De qué jugabas? Y en ese momento Jugaba de volante Por izquierda Sería un carrilero Por afuera También lo podía hacer De doble cinco Pero más de volante Por izquierda Sí, sí Todo lo que era Lida y vuelta Por la izquierda Y la función Que cumplía Que por eso Yo creo que también La gente de Chacarita Te quiere mucho Porque eras El típico jugador Que ponía huevos Que corría Que encima Dentro de todo Tenía calidad Que hacía goles No, dentro de todo No Bueno, tenías calidad Perdona, perdona Tenías calidad Bueno, pará Re mala ¿Eh? Re mala Pero pará Estaba el Mago Pá Capra También ahí al lado O sea, pará Estaba hablando de Elite Porque después Cuando se suba acá Leo Messi Sí, qué le voy a decir Elite Yo tengo que ir haciendo Ah, Elite Bueno, está bien Ahí escalones jerárquicos ¿Me entendés? Está bien, está bien Es verdad Pero me mandaste a la D No, pará Porque yo te iba a mencionar También el tema del look No, pero es verdad Ahí te mando a la C Porque en ese momento Vos tenías el famoso look Del pelito largo La vincha Que lo tenía rosada ¿Qué malo tenía? Yo estaba antes que rosada Rosada no había nacido Cuando jugaba en Chacarita No te comparees con rosada Pero él tenía el pelo para atrás Este pelo largo Con minchita El limpio El bombón ¿Se te copió el look? Rosada Claro Pero en ese momento Había muchos jugadores Rosada y Campana Llegaba con barro A San Martín Mirá lo que te digo Le enseñamos a caminar Al bombón Mirá vos Le mandamos saludos Si lo está viendo Pero a lo que voy Un divino Un divino de pibe Pero un tipo Que ponía huevos Que tenía calidad Vamos a decirlo Que hacía goles Que jugó un montón de tiempo En Chacarita Que encima tenía Un look tipo vikingo Viste Porque ahora no se usa más Los look así No lo usan más Los jugadores ¿Quién tiene el pelo así ahora? Entonces No, poco Hasta eso cambió el fútbol ¿O no? Que ahora van a la peluquería A la barbería Media hora antes de jugar ¿O no? Vos la verdad ¿Ustedes qué hacían? ¿Vos te ponías la vinchita Y ya está ¿O no? Y si, dale ¿Y salías a jugar? Si Ahora viste como es Llámano al barro Pero la vinchita También, viste Estaba media mal vista Pero lo que pasa es que yo tampoco Era que estaba todo el día Con el pelo Ponía ahí la vinchita Y A jugar Ah, bien A jugar Nos movemos No era que andábamos Haciendo facha Ni mucho menos Estábamos así Pero lo importante Era que no moleste Ahí a la visión Después que quede como quede Claro Claro, sí Está bien Está bien Pero ¿A dónde ibas? Al tema de Tu posición En el juego O sea Si en existiendo jugadores Así Esa posición Se sigue utilizando Cambió ¿Entrarías en un esquema Del fútbol de ahora? ¿Cómo serías Gatito Mignini En el fútbol de ahora? Y en 4-4-2 Podría ir por afuera Adelante del marcador de punta O de doble 5 Según el sistema En el 4-3-1-2 No 4-3-3 Sería interno por izquierda Al lado del 5 por izquierda He terminado mi carrera de 5 también 2005-2006 En Chaca Me vine dos años acá Al dos Sidi Y de ahí me fui dos años más A jugar una categoría de ascenso Que eran En Italia Ah ¿Te sentás jugar en Italia? Sí Habías jugado en Chile también ¿No? Sí Un año Pero esta era en categoría de ascenso Bien Ah O sea Jugás en Chaca Que bueno En el torneo ese Que se juega Que mirá vos también Si no habrás quedado En la historia de Chacarita Que Fuiste titular En el último partido En la cancha de tablones Jugamos ese partido Y le ganamos a Tigre Encima Contra Tigre 3 a 0 Como de costumbre Ganándole Exactamente Porque ahora Viste que este año También los sacamos De Copa Argentina Sí, sí Lo vi Lo vi Por penales Eso lo vi Termina esa campaña Y te vas para el Docivi Te venís para acá Me vengo para acá Dos años Pero ahí ¿Qué edad tenías vos? Ya tenía 30, 31 Por ahí Eras joven todavía Sí Sí, sí, sí O sea Ahí quedo libre de Chaca El segundo año Del Chulo Mirá vos O sea Y por decisión propia Decidiste venirte Para Mar del Plata Sí, yo ya tenía En ese año Yo tuve muchos problemas Con la dirigencia Porque a mí Me identificaban También mucho con Luis Me tendré muchos años Con Luis Entonces Medio que me identificaban Con ellos Y la verdad que Fue un año traumático También Nos debían Nos volvimos De la pretemporada Porque no nos pagaban Tomamos la decisión De volver Entonces yo ya quedé Un poco Siendo referente También me quedé De la velera Al frente de los dirigentes Y está bien Que así haya sido Entonces Por eso también Era que Después del torneo Y no conseguimos El objetivo Que estuvimos ahí A dos A dos partidos De jugar una final ¿Entendés? Que fueron los dos Últimos partidos Que Belgrano Gana sobre la hora Una cosa increíble Sí Y nosotros perdimos Con Aldo Sibi Y perdimos con Huracán Y eso nos manda a jugar Reducido Un reducido Que jugamos con Huracán Que perdimos el reducido Perdimos 3 a 0 En cancha de Huracán Y después bueno Nosotros ahí ya jugábamos En cancha de Almagro Hacíamos local Sí Mirá llegaste Y perdimos 2 a 0 Y ya estábamos Lo podríamos haber empatado 3 a 3 Pero bueno Viste Cuando no es para vos No es para vos Y bueno Ahí finalizó Lógicamente Ya En ese momento No estaban los tirones Pero ya sabía Lo que se podía venir Y bueno No renové con el club Quedé con el pase En mi poder Y bueno Sabiendo la posibilidad Que tenía acá De Mar del Plata De que había nacido acá Que ya había jugado también Dos años y medio Acá en el club Que también había conseguido Un ascenso Que tenía las puertas abiertas Y bueno Me dieron la posibilidad De volver para acá Ahí estuve 2 años Y ahí fue donde Tuve una posibilidad De jugar en la categoría De ascenso Que me daban el doble De dinero De lo que Me ganaba acá En un nacional B Entonces también Tomé la decisión De irme Conocer los transferencias A Italia Claro ¿Con tu familia Te fuiste? Si Mi hija Me fui con mi hijo Luca Que era Tendría 2 años Y mi mujer embarazada Que la nena Martina Nació allá De italiana Ah mirá vos Qué bueno Ahora debe estar agradecida Por cómo está la situación acá Tener una ciudadanía italiana Si bueno Igual la tenía Porque yo la tengo Pero Si Y bueno Es igual Después Para ir a vivir afuera Que mucha gente sueña Al irse y demás Una vez que estás afuera Tenés que estar afuera Tenés que trabajar Tenés que No es lo mismo que tu país Que las experiencias Que vos tenés Todo muy distinto Yo tuve la posibilidad De disfrutar Porque también fui A un lugar lindo Me trataron bien Tuve la posibilidad De hacerlo De jugar bien Y eso también Ayuda a que vos Estés bien Entonces pasé Dos años maravillosos Pero lógicamente Nada es fácil Es ir Con tu familia Solo Laboral Conseguirte tu lugar Otro idioma Otra cultura Está bravo Yo admiro La gente que agarra O se va a vivir A otro lado La verdad que la admiro Yo no sé A mí me gusta Este país Estoy cómodo acá Y mientras que lo puedo hacerlo Sigo disfrutando Pero bueno Yo creo que La historia En algún momento A ustedes Los tiene que O sea Ya si bien Ya está todo hecho Ya están a la vista Las imágenes La historia Y todo Yo creo que en algún momento Vos El flaco El burrito Rivero También que no pudo tener Su partido de despedida Yo creo que Que se merecen A Viste Como no sé Dice un ejemplo Por ejemplo Gallardo en River Que terminó coronándose También como técnico Su reconocimiento Yo creo que ustedes También Yo creo que al flaco A mí sacáame de eso Pero al flaco A mí me gustaría Porque lógicamente Todos nos esforzamos Pero él Al haberla pasado Tan mal En ese aspecto Y De dar todo Y uno pasa así Cuando vos más Querés que te vaya bien Parece todo lo contrario ¿Entendés? Y pasó un poco eso Con el flaco pobre Y también llegó En un momento Que también era difícil No era fácil llegar En ese momento Al club Y cuando no se tenían Los resultados Me imagino La amargura Que debería tener Pero Yo creo que también Uno se queda también Con lo otro Con el seguir Perteneciendo a un club El seguir recordar De que tengan cariño Eso No hay con qué darle Y es súper gratificante Y yo creo que El flaco se lo vive También fuiste parte De la historia De Aldo Sibiu Porque jugaste Y del clásico Marblatense Porque jugaste Un clásico importantísimo Que fue un clásico Si no me equivoco Que le daba La plaza A uno de los dos Para jugar en la B nacional Claro Y que te dije Al principio De que Fueron dos partidos En el primero Ganamos dos a cero Y en el segundo No sé si dos a cero Dos a uno No recuerdo bien Y que te dije Que a Inés Había hecho un gol Hiciste un gol En el arco De la Popular Sur Exacto Si Si Bueno Se viene el clásico Marblatense No sé si tenés algo Para opinar Para decir La verdad Que Lo bueno Es que Potencia Lo que es El fútbol De Mar de Plata Jerarquiza Lo que es El fútbol De Mar de Plata Este clásico Que disfrutamos mucho De que se puede hacer De vivirlo Jugué para el lado De De Aldo Sivi Y tuve la posibilidad De hacerlo para ese club En el cual Tiene una rivalidad Muy grande Con Alvarado Pero Me llena de respeto La gente Y el club De Alvarado También Porque Me gusta mucho Como van a la cancha Como alientan A su equipo También Así que Yo más que nada Soy hincha De Quimperlé Por eso puedo salirme Un poco De lo que es Te lavas las manos Exactamente Te lavas las manos No Pero por eso Te puedo hablar Sinceramente De lo que vivo Y de la manera Que lo vivo No es que me pongo La camiseta Solamente de Aldo Sivi Por haber jugado ahí Sino que disfruto también De que a un club De Mar de Plata Como Alvarado Te vaya bien Y te soy sincero Me alegra Que pueda estar jugando Esa categoría Como para ir cerrando Ya de a poco No Charlar un poco Del presente De Kimberley Cómo ves al equipo Cómo te ves vos Como técnico La categoría En mi opinión El Federal A Es una de las categorías Más complicadas Creo Porque tienen que viajar Por todos lados Es una categoría chiva Es una categoría chiva ¿No? Sí Para resumirte Hace ocho meses Era un año En agosto del año pasado Estaba totalmente en otra Pescando Jugando al pádel Y demás Y bueno Me llamó a mi primo Había hablado con el manager Del club De que quería que vuelva De que el objetivo Era ascender Porque en ese torneo Se estaba jugando El torneo Federal B Que era para ascender Perdón No te felicité Por el ascenso Porque vos también Como técnico Porque para mí Estar en el Federal Es un logro Pero vos lograste El ascenso Con Kimberley Como director técnico En el regional Exactamente A eso iba Y bueno Me llaman Con el objetivo De tratar de ascender Eso duraba Tres meses Tres, cuatro meses Me gustó La propuesta Estaba en mi club Sabía que no iba a tener problemas Que no tenía nada que perder Ya había estado En un proceso anterior Bueno Así fue Llegué Se me alinearon los planetas Comenzamos ganando Tuve Y tengo Una linda banda De pibes Y de jugadores En el cual Se involucran mucho En el asunto La verdad Que van al frente Como leones Es impresionante Y lo destaco Y se los destaco A ellos De que La verdad Que nunca tuve Que decir La palabra Nos faltó Motivación Nos faltó Correr Nos faltó Meter Nos faltó Entrega No lo pude decir Nunca En ningún partido La verdad Que Una predisposición Impresionante Y como te dije Dije antes Bueno Empezamos el torneo Se nos alineó el planeta Hicimos una muy buena campaña Conseguimos el ascenso Y bueno Para nosotros Era una categoría Sumamente nueva En el cual El club Hacía como 30 años Que no participaba De una Categoría En la AFA Y bueno Eran 4 zonas De 10 En el cual Clasificaban Los primeros 5 Para jugar Zona campeonato Y los segundos 5 Era para el descenso Eran partidos De ida y vuelta Y tuvimos la suerte De clasificar Quintos Así que ahora Estamos en Lo que es La zona campeonato Bueno Te agradezco Mucho por el tiempo Pero antes Quería mostrarte Unos mensajes De los hinchas de Chaca Te quería leer Para que escuches Los hinchas Que tengo ahí En el celular Porque nada Le pregunté a la gente A ver que le dirían Gatito o gato Es lo mismo Es lo mismo Gato es tu viejo No mi tío Gato es tu tío Si a mi me pusieron gatito Y está igual Está bien Pero ahora ya gatito Ya estoy cerca De los 50 Está bien Está difícil Te quería leer ahí Algún mensajito De algún hincha de Chaca Que la verdad que Te tienen muy Muy en cuenta Y nada Pregunté Y por ejemplo Iván pone Gracias por tanto Gaby pone Gracias por defender Los colores de Chaca Gustavo Álvarez Yo puse ¿Qué le dirías Al gato? Y puso tres cosas Nos sacamos una foto Gracias por tu paso En el club Volvé a Chaca Genio El director técnico Para este momento Pone Gustavo Álvarez También Gracias gatito Pone Marcelo Mauca Tengo una foto Con el gatito querido Gratos recuerdos Gracias Siempre dejó todo Pone Javi Acá bardea Un hincha de Atlanta No le vamos a dar pelota Maxi pone Gracias Y que recuerdo Cuando lo probaron En Ezeiza Recién llegado De Mar del Plata Y quedó él Porque vino Junto a otro chico Chacarita Versus Argentinos Juniors Amistoso Recuerdo Mirá como la gente Gracias por aceptar la invitación Nos vemos la próxima Bueno gente Comenten ahí Dejen su mensaje Saludos a todos Gracias Desde La Feliz Exacto Abrazo grande Nos vemos Chacarita ¡Suscríbete!